¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es, es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam El Hombre que Podría Reinar ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día! ¡Un nuevo día! Oh, qué difícil es el Rey. ¿Difícil? Esto es difícil. ¡Corre veloz! ¡Salta! ¡Corre intento! ¡No corre! ¡Imposible! ¡Nadie puede terminar este juego! ¿Qué juego es? ¿Puedo jugar? ¡Claro que no! ¡No has hecho ninguno de tus deberes! ¡Debiste haber plantado ese árbol hace días! Ok, lo haré ahora. ¡Dodos, planten ese árbol! ¡No! ¡Oh! ¡Te has acostumbrado tanto a pedirle a los dodos que hagan las cosas que tú ya no haces nada! ¡Prueba que eres un buen Rey y planta ese árbol tú mismo! ¿Cómo lo planto? ¿Cómo lo planto? ¿Cómo lo planto? ¿Cómo lo...? ¡Lo hice! ¡Copletaste el cuarto nivel! ¡Mono, te falta uno! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ay, querida! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Querida! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Bien hecho! ¡Me alegra! ¡Lo siento, querida! ¿Estás bien? ¡Yo iba a...? ¡El árbol sigue aquí! ¡Siempre es lo mismo contigo! ¡Dejas las cosas a la mitad para que los demás las hagan por ti! ¡Pues se acabó! ¡No puedes comportarte así sin que haya consecuencias! ¡No puedo! ¡No! ¡De ahora en adelante tendrás que hacer tus deberes solo! ¡¿Yo solo?! ¡Imposible! Bueno, si no puedes hacer las cosas solo, tal vez no estés preparado para ser rey. ¡Claro que puede hacer las cosas solo! ¡Él hará que merece en este momento! ¿Verdad? ¡Por supuesto que puedo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eso no es cierto! Puedes hacer muchas cosas, como... ¿Jugamos con la consola? ¡No estoy de humor para juegos! ¡Dámelo! Bueno, es el último nivel y es muy difícil. Tal vez no puedas termi... ¡La mejor puntuación! ¡Oye! ¡Lo hiciste! ¡Estaba muy difícil! ¡Es lo único en lo que soy bueno! Videojuegos. Iré a empacar mis cosas. Y tendré que hacerlo yo solo. Es bueno en los videojuegos. Su atención, por favor, damas y caballeros. ¡Ha llegado la hora de jugar el mejor videojuego! ¡Ha llegado la hora! ¡El hombre que podría reinar! Este juego es tan bueno que no se necesita consola. Un juego en el que tú eres el principal. ¿Serás capaz de terminar todos tus deberes antes de que el último grano de arena caiga? ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? El juego se carga. Carga completada. ¡Primer deber! ¡El hombre pelota supersónico! ¡Has jugado muchos juegos de golf! ¡Ahora tienes que recoger todas las pelotas de golf! ¡Queda poco tiempo! ¡Rápido! ¡Ya te queda poco tiempo! ¡Tiempo récord! ¡Segunda tarea! ¡Hombre planta! ¡Hace mucho que no haces jardinería! ¡Ahora debes deshacerte de la mala hierba! ¡Tienes muy poco tiempo! ¡Nuevo récord! ¡Lobomanchas en tercera dimensión! ¡Tienes muy poco tiempo! ¡Tienes muy poco tiempo! ¡Nuevo récord! ¡El último! ¡Platae el árbol! ¡Tienes muy poco tiempo! El rey nunca pierde en un videojuego. Mucho menos en este que ni siquiera es real. ¡Un momento! Este no es un videojuego. Esta es la vida real. ¡E hice las cosas solo! ¡Ay! ¡Si puedo ser un rey! ¡Rey! ¿Qué estás haciendo? El tiempo se agota. ¿Qué estoy haciendo? ¡Estoy siendo un rey! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¿Lo hicimos? Pero yo superé todos los retos. ¡Bravo, rey! Probaste que eres capaz de hacer tus deberes tú solo. Por supuesto que sí. Soy el rey de Jumbo. Nunca he dado mis responsabilidades. ¿No? ¡Hasta la noche! ¿No? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque eres genial! ¡Y siempre lo serás! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Porque tú eres genial Y siempre lo serás ¡Yelly! ¡Yum! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Caridad! ¡1, 2, 3, 4! Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡El monstruo del aburrimiento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grandioso! ¡Otra tarde enterrados! ¡Eso no tiene por qué ser malo! ¡Aquí tenemos cientos de libros para leer! ¡Es cierto! ¡Leamos uno sobre inventores! ¡No! ¡Sobre princesas! ¡No! ¡Sobre princesas inventoras! ¡A todo el mundo les gusta! ¡No a mí! ¡Es aburrido! ¡No es aburrido! ¡Es aburrido! ¡No es aburrido! ¡Es aburrido! ¡Solo eso! ¿Podemos escuchar una historia que tenga un poco de todo lo que nos gusta si usamos esta bola de cristal? No, bueno, o esta. Todas funcionan igual. ¿Una bola de cristal? Ajá. ¡No! Crearemos nuestra historia turnándonos. Quien tenga la bola en sus manos puede decir cómo continuará la historia. ¿Qué les parece? ¿Divertido, no? Voy a buscar un libro sobre princesas inventoras. ¿No hay nada que les guste? Es como si hubieran sido atacados por el monstruo del aburrimiento. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Monstruo! ¡Qué monstruo! Es el personaje principal de esta historia. Escuchen. Hace mucho, mucho tiempo, en un castillo oscuro vivía el monstruo del aburrimiento. Él parecía humano, pero... Ya sé, tenía alas. Y cola de dragón. Y grandes cuernos. Y tenía una verruga. Oigan, esperen un momento. Yo tengo la bola de cristal. Como sea. ¿En qué estaba? Ah, sí. El monstruo vivía feliz en su aburrimiento. ¿Hasta qué? Continúa, querida. Oh, de acuerdo. Bueno, veamos. Ah, sí. Hasta que un día, justamente al lado del castillo, un circo apareció. Tenía todo lo que un circo debía tener. Animales salvajes, payasos, bailarinas y maestros de ceremonias, trapecistas y un hombre fuerte. También había mimos. El monstruo lo vio desde su ventana y dijo, ¡qué terrible, un circo! ¡Qué terrible, un circo! Él sabía que si un circo estaba ahí, el lugar se llenaría de gente feliz y divertida. ¡No lo permitiré! ¡Claro que no! Así que decidió ir al circo y... Mina, ¿esto duro? No sé. No sé cómo continuar. ¡Vamos, Mina! La historia es emocionante. Ah, de acuerdo. ¡Ya sé! El monstruo dejó el castillo deliberadamente y de pronto se encontró con la maestra de ceremonias. Una joven, hermosa e inteligente niña que estudiaba la distribución del circo para mejorar el problema de condensación que muchos circos tienen a causa del revestimiento en perros. Eso es tan aburrido que hasta el monstruo del aburrimiento se quedaría dormido. Pásamela. Y luego, el monstruo del aburrimiento se encontró con Brita, la bailarina más talentosa del mundo. Hasta el monstruo sabía quién era. Brita, soy tu mayor admirador. ¿Podrías firmarme un autógrafo? Con mucho gusto. Te daré mi famoso autógrafo bailarín. Y Brita bailó y bailó solo como ella sabía hacerlo. Y el monstruo estaba tan sorprendido que... ¡Mina, dame la bola de cristal! No, claro. Es mi parte de la historia. Pero estás en mi parte de la historia. Pero la tuya es aburrida. ¿Por qué? ¿Sólo porque tú lo dices? Es mi turno y voy a continuar. Brita era tan engreída que no se dio cuenta que todo era un truco para convertirla en un zombie del aburrimiento. ¡Estoy aburrida! ¿Creen que es divertido? Bueno, el monstruo le pidió a la hermosa bailarina que le ayudara a convertirlos a todos en zombies. Y ella dijo... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Los monstruos del aburrimiento lo tenían acorralado. ¡Era imposible escapar! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! Lo que los zombies no sabían era que el hombre fuerte y pelirrojo no solo era el hombre más fuerte de Jumbo. ¡Él era el rey del planeta de los hombres fuertes! Cada estrella en el cielo era una nave espacial de su planeta. ¡Y cada una de ellas sí! ¿Gumo? ¡Tárdate demasiado! ¡Pero es lo que yo...! ¡Está bien! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrido! ¡Estoy aburrida! 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 ¿Qué hacen estos tornillos aquí? Creí que yo era la única que no los tenía. Los tornillos son grandiosos. ¿Qué hacen? ¡Son zombies del aburrimiento! ¡No pueden divertirse! Esto no es aburrido. Convertir a otros en zombies es como jugar a las atrapadas. ¡Sí! ¡Me encanta este juego! Y me gusta decir... ¡Estoy aburrido! ¡Es muy divertido! ¿Divertido? ¿Cómo puede ser divertido? ¡Si soy el peor monstruo del mundo! Y todo el mundo le explicó al monstruo que es mejor ser el monstruo de la diversión que ser el monstruo del aburrimiento. Y el monstruo entendió y dijo... Me uniré al circo y me haré llamar el monstruo de la diversión. Empezando desde hoy voy a ir por todo el mundo haciendo reír a todos. Y así es como la historia del monstruo que se volvió divertido termina. Fin. ¡Mirren! ¡La lluvia se detuvo! ¡Es cierto! ¿Vamos a afuera a jugar? ¿O nos quedamos a inventar historias? No, no lo sé. La verdad es que... ¡Ya sé! Yo digo que inventemos otra historia o que continuemos con Brita, la hermosa bailarina. ¡El monstruo del aburrimiento! ¡Corran! De acuerdo. ¡Estoy aburrida! ¡Gracias! ¡Eres un zombi! ¡Eres un zombi! ¡Ahora es mi turno! ¡Sí! Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam El regalo es el regalo Para la persona más especial de Jumbo Y de toda la galaxia Para ti La luz que... ¿Para mí? ¿Qué estás haciendo aquí? Es un regalo para la reina ¿Es su cumpleaños? No ¿Su graduación? No ¿Aniversario? No ¿El día de la reina? No Es solo que disfruto darle regalos Sin una razón en especial Rey, Rey, Rey Verás Lo bueno de los regalos Es recibirlos No siempre es así ¿Ah, no? Si encuentras el momento Si piensas en una forma original De obsequiar algo Entonces tú también recibes algo Por regalarlo Cuando haces feliz a quien amas Es imposible no sonreír Y esa sonrisa es diferente De cualquier otra ¿Ah, sí? Vamos, niño A eso le llama sonrisa especial ¡La reina! 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 Para la persona más especial de Jambo Y de toda la galaxia Para ti La luz que ilumina la oscuridad De mi corazón ¡Me encanta cuando haces estas cosas! Justo lo que necesitaba Para el jardín ¡Oh, la sonrisa especial! ¡Gracias, querido! ¿Será cierto que darle un obsequio a alguien Es mejor que recibirlo? Debo intentarlo Voy a darle un regalo a Gumbo Pero, ¿qué podría ser? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Estos crayones! El rey dijo que debía encontrar Una forma original de darle el regalo ¡Soy bueno en eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No puedo ver! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! No estás ciego. Solo estás vendado. No, ya veo. ¿Cómo estás, Velo? ¿Quieres leer historietas? No es lo mismo con la venda en los ojos, pero... Intentemos otra cosa. Déjate tu venda. Debes pararte en una X pintada en el suelo. ¡Yo te guío! De acuerdo. ¿Pero por qué? Es una forma original de darte un regalo. ¿Un regalo? ¡Sí! El rey dice que si lo haces así, se siente tan bien como recibirlo. ¿Preparado? ¡Sí! ¿Listo? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Estoy cerca! ¡Frio! ¡Ay! ¿Y qué tal ahora? ¡Frio! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Frio! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Frio! ¡No! ¿Y ahora? ¡Frio! ¡Ah! ¿Ahora? ¿Lo voy por el camino correcto? ¡Gumo! ¡Lo encontraste! ¡Ah! ¡Mi regalo! ¿Dónde está mi regalo? ¡Aquí es donde aparecerá la primera pista! ¿Una pista? ¡Ah! ¡Dijiste que debería pararme la X! ¡Ya recuerdo! ¡Entonces! ¡No! ¡No! ¡Gumo! ¡Será mejor que te pares junto a la X! ¡No! 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 ¡Tú dijiste que la X! ¡No! ¡Gumo! ¡Junto a la X! ¡No! ¡Lo recuerdo perfectamente! ¡¿Pero qué estás haciendo?! ¡Cuidado! ¡Gumo! ¡No! ¡Bravo! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Hay un papel! ¡Hay algo escrito! ¡Encontrarás una llave en el ojo del cristal que mira hacia el cielo! ¡Mmm! ¿Quién tiene un ojo de cristal? ¡Es acertijo! ¡No hay ojo de cristal de verdad! ¡Ah! ¡No lo entiendo! ¡Te daré una pista! ¡Tienes que caminar hacia el objeto! ¡Uno muy grande que está en el vecindario! ¡El hombre empieza con teles! ¡Y termina con escopio! ¡Ah! ¡Un telespendoscopio! ¿Qué? ¡Eso ni siquiera existe! ¡Sí, sí! ¡Tienes razón! ¡Un telespendiscopio! ¡Es el telescopio de Mina! ¡Tienes que ir al telescopio de Mina! ¡Mmm! ¡Bueno, no es fácil pensar con claridad después de que un cofre cayera en mi cabeza! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Gumo! ¡Huelas en el agua! Bueno, al menos descubriste la primera de las cinco llaves que... ¡Cinco! ¡No creo sobrevivir una prueba más! Mejor ya no quiero el... regalo. Lo lamento, Gummo. La verdad es que no necesita llave. Este es tu regalo. Te lo ganaste. ¡Un regalo! ¿Unos crayones? Lo usé para pintar la carta. Espero que no te importe. ¡Gracias, Velo! ¡Es el mejor regalo del mundo! ¿La carta? ¡La hiciste para mí con tus propias manos! ¡Porque soy tu mejor amigo! Voy a colgarla en casa. Hiciste un buen trabajo con el casco. Lo colgaré en la pared junto a la foto de nosotros. ¡Lo giragran! ¿Qué pasa? ¡La sonrisa especial! Nada. Me di cuenta que el rey tenía razón. Obsequiarle algo a alguien sin una razón en especial es grandioso. ¡Te me ocurrió algo! No estés triste, no, no. No es tan grave. No te sientas mal. No llores. No te enojes. Pues estamos aquí para hacerte feliz. Calmar el mal humor. Volver a sonreír. Hoy deberías sonreír, pues si sonríes el sol volverá a salir. Hoy deberías sonreír, pues sonriendo el color se sobrepone al gris. Hoy deberías sonreír, todo resulta más fácil. Si sonríes, sí. Hoy deberías sonreír, hoy deberías sonreír, pues si sonríes la vida te sonríe a ti. Mejor sonreír, mejor sonreír, mejor sonreír. Jelly Yam Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam Esto es Jelly Yam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es Un gran acontecimiento Es Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Es esta Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacer Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam ple все No, I5 Homb�� Jumbo Hombre cómplice ¡Hoy les traemos... ¡Súper velocidad! ¡Escrito por Velo! ¿Y cómo? ¡Ay, no puede ser! ¡Es el traicionero Dodotoro! ¡Oh, no! ¡Y viene hacia acá! ¡Corre! ¡El Dodotoro está alcanzándonos! ¿Cómo se salvarán nuestros héroes esta vez? ¡Me duele el tobillo! ¡No puedo seguir! ¡Álvate, hombre Llambo! ¡No! ¡No te dejaré aquí! ¡Escaparemos! ¿Cómo saldremos esta vez? ¡Ya sé! ¡Usaré mi súper velocidad! ¡Buena idea! ¡La amenaza fue neutralizada! ¡Tu súper velocidad nos ha salvado! ¡Wow! ¡Esa sí es súper velocidad! ¡Reina! ¿A dónde vas tan deprisa? ¡Me lo humo! ¡Lo siento! ¡No los vi! Debo apresurarme porque no quiero que el rey se quede solo por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué le sucede? ¡Ah! ¡Ay! ¡No me siento bien! ¡Oh! ¡Ya veo! Debo cuidar al rey. Pero también debo hornear el pastel de manzana. Es imposible estar en dos lugares al mismo tiempo. ¡No te preocupes! ¡Hombre Llambo al rescate! ¡Yo cuidaré del rey mientras tú cocinas! ¿Esta tarde? ¿Sí? ¿Estás seguro? No quisiera que... ¡No hay nada más importante que ayudar a los necesitados! ¡Situaciones como esta me vuelven un héroe! ¡Oh! ¡Eso sería fantástico! Ve al castillo más tarde y podré hacer el pastel a tiempo. ¡Wow! ¡Eres un héroe! ¡Yo no me perdería el cumpleaños de Hongo por nada en el mundo! Yo tampoco. El cumpleaños de Hongo es la mejor fiesta del año. Pero no creo que el rey siga enfermo para entonces. ¡Pero su fiesta de cumpleaños es en la tarde! ¡Por eso la reina está horneando el pastel! ¡No, Gumo! ¡Sí, velo, sí! ¡Dije no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¿Qué puedo hacer? ¡La fiesta de Hongo es la mejor fiesta del año! ¡No me la quiero perder! Ya viste la reina. Es imposible estar en dos lugares a la vez. Así que en dos lugares a la vez. ¡Veo! 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 ¡Tienes todo lo necesario! ¡Ya puedes irte! ¡El rey está en buenas manos! ¡Perfecto! ¡Te lo agradezco mucho, Velo! Muy bien, niño. ¿Estás consciente? Del gran honor que es cuidar al rey. ¡Sí, sí! ¿Jugamos un videojuego? ¡Sí! ¡Jugar, jugar, jugar, jugar! ¡Oh! ¡Controles! ¡Aquí está! ¡Toma uno! ¡Muy bien! Debes presionar inicio en tu control para poder jugar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Edo, viniste! ¡Shh! ¡Shh! ¡Edo, ¿qué pasa? ¡Te ves pálido! ¡Presiona el botón de inicio! ¡Vamos, niño! ¡Presiónalo por todas las burbujas de champo! ¿Ves? Ahora podemos jugar. ¡Ah! ¡No puedo quedarme aquí mucho tiempo! Esto será muy difícil. ¡Edo, viniste! ¡Gracias! ¡Pastel! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Pastel! ¿Quién está cuidando al rey? ¡Yo! ¡Claro! Si estás aquí, no puedes estar cuidando al rey. ¡No puedes hacer dos cosas al mismo tiempo! Sí, estoy cuidando del rey. De hecho, nunca había trabajado tan duro en algo. Nunca. Jamás. ¡Velo! ¡El rey está enfermo y lo dejaste solo! ¡Estoy cuidándolo! ¡Lo juro! ¡Eso no es cierto! Este niño ha estado cuidándome tranquilamente con mucho cuidado. Aunque es muy malo en los videojuegos. Relájate, niño. ¡Te lo ganaste! ¡No! ¡Pobre niño! ¿Una sandía? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Verás, quise ayudar al rey, pero... no quería perderme la fiesta. Así que creí que... creí que era posible estar en dos lugares al mismo tiempo. ¡Pelo! ¡Eso es imposible! Ahora ya lo sé. Y lo peor de todo es que no cuide del rey. No pasa nada. Todos hemos hecho un doble con una sandía como cabeza para que haga nuestros deberes. Solo que después te das cuenta de que esa no es la solución. ¿Una sandía? Bueno, será mejor que vuelva con el rey a su habitación. Sí, creo que mi vestido empeoró. ¡Esperen! Antes de irse, prueben el pastel. No se preocupen por nosotros. Ustedes disfruten la fiesta y el pastel. ¡Nosotros! ¡Me siento mucho mejor! ¡Pastel! ¡Bien! ¡Vámonos al castillo! ¡Bien! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro. Después de tanto esfuerzo, lo hicimos, lo hicimos Intentando trabajar, lo hicimos, lo hicimos Contra viento y marea, lo hicimos, lo hicimos Intentándonos imparar, lo hicimos, lo hicimos, ¡sí! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto, quedan tantas aventuras por vivir Muchas de las canciones para ti Estoy bien y bien ¡Nos vemos!